De todo esto quiero hablar con un buen amigo, don Paul Gordon, que es historiador, periodista, británico, que vive en España desde hace muchísimos años. Paul, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Ahora, ahora, que no te oíamos bien. Bueno, ¿qué retos crees tú que tiene por delante el nuevo monarca británico? Pues el rey Carlos III tiene unos retos bastante difíciles, a mi parecer, porque el ejemplo de su madre tan entachable de discreción pública, de entrega, del sentido profundo del deber público a la nación, de no montar escándalos de ninguna clase. Yo creo que lo tiene difícil en estos términos, porque todo el bagaje de la princesa Diana de Gales y del matrimonio después de la muerte de Diana con Camila, pues está allí. Él lo ha mencionado en su discurso. Entonces, está allí. Y claro, yo creo que eso es una especie de montaña que él tiene que ascender para recuperar la confianza del pueblo británico, porque según unos sondeos que están haciendo en los medios, pues dicen que Carlos solo goza de algo más del 50% del apoyo de la población británica. En cambio, su madre gozaba de casi el 80%. Entonces, eso es indicativo del estado de la opinión pública. La reina Isabel, éramos todos hezebelinos. El pueblo británico es bastante monárquico en sí, comparado tal vez con otros países. Pero hemos sido hezebelinos, porque es la única monarca que hemos conocido en 70 años. Yo, por ejemplo, yo no conozco otro monarca y hay muchos millones de británicos que les pasa lo mismo. Esto es extraño, es una novedad. Ahora que están diciendo Dios salve al rey, yo digo ¿qué? ¿El rey? Sí, pero mira, es que la vida es así, ¿no? Las personas se mueren, se envejecen y mueren y es algo natural, pero no deja de sorprendernos, ¿no? Tú como escocés, ¿tú crees que para Carlos III va a ser un problema Escocia de nuevo? Yo creo que no, porque los nacionalistas, los separatistas, están tratando de montar otra vez un referéndum el año que viene, en octubre del año que viene. Pero con todo lo que está cayendo después de la pandemia y todavía vamos a ver si la pandemia está terminada o no, está por ver. Y todos los problemas derivados de la guerra en Ucrania y la crisis económica cada vez más profunda y la inflación disparada, yo creo que la gente, sinceramente, tiene otros problemas. Por ejemplo, mi madre y mi tía en Escocia dicen que no van a votar en ningún referéndum que pueden montar sobre la independencia de Escocia porque han vivido todas sus vidas en el Reino Unido y con todo lo que está cayendo, ¿por qué van a votar? Ni siquiera votar, pero participar. ¿Por qué van a votar por la independencia de Escocia en estas circunstancias? Yo creo que no. Yo creo que si es que lleguen a montarlo, porque creo que el Tribunal Supremo de Londres les van a parar los pies, yo creo que si es que lleguen a montarlo, lo dudo seriamente, es que les va a salir incluso peor que la anterior vez. Dime una cosa, la nueva Premier, Liz Trash, bueno, su paquete de contención de la inflación destinando a eso una cantidad muy importante de dinero, etcétera, etcétera, y los primeros compases del protocolo en este momento difícil de fallecimiento de la reina Isabel II, de la segunda, de la llegada de Karasek. ¿Cómo crees tú que los británicos están valorando a Liz Trash? Pues es que son, me parece que son tres días que ha estado en el cargo. Yo creo que la gente está, pues, está por ver. La gente está agobiada, igual que en España, pero la inflación incluso es un poco más alta en mi país. Están agobiados por la constante subida de la comida, el gas, la luz, y la verdad es que tienen muchas esperanzas en que esta mujer haga algo que les ayude, pero, claro, están en la expectativa, porque la gente ha perdido mucha fe en los políticos después del episodio, la trágica comedia de Boris Johnson, ¿no? Entonces, la gente quiere pensar que esta mujer va a ser distinta, más seria, que va a hacer algo realmente para ayudar a la gente normal y corriente con todo lo que es en una situación tan difícil, ¿no?, de tratar de llegar a fin de mes. Pero le están a la expectativa, desde luego. Paul, ¿qué te ha sorprendido? Si es que hay algo que te haya sorprendido, porque en el caso británico está todo tan protocolizado, tan previsto, que poco margen hay, a percibir algún error o alguna cosa que se pueda haber hecho mal en estas horas que llevamos ya, Isabel II. No, yo como buen escocés, como la reina ha muerto en su querida castillo de Balmoral en las tierras altas de Escocia, ella es o era reina de los escoceses, además de ser reina de Inglaterra y de otros territorios por la Commonwealth. Entonces, Escocia es un reino histórico por el derecho británico, ¿no?, que es algo en la Constitución, en la Acta de Unión. Entonces, a mí me parece bien que van a llevar el cuerpo de la reina defunta mañana a Edimburgo, va a estar primero en el palacio de Holyrood, en Edimburgo, y de allí va a haber una especie de procesión militar. Me imagino que los miembros de la familia real, los hijos Ana, Andrés y Eduardo, y otros que quedan en Balmoral todavía, acompañando el cadáver de la reina, me imagino que van a participar, van a llevar el cuerpo en una procesión de Estado desde el palacio de Holyrood hasta la catedral de St. Giants, en Edimburgo. Y allí va a estar expuesto su, ¿cómo lo puedo decir?, su cuerpo en Estado durante, me parece que 24 horas hasta el domingo, para que los escoceses y los políticos del Parlamento escocés y las autoridades de Escocia puedan rendir su homenaje. Paul Gordon, un placer enorme tenerte en el programa. Igualmente. Como británico te trasladamos nuestras condolencias por la pérdida de la reina. Muchísimas gracias. Y te deseo... Es un fin de época, es un momento histórico, la verdad. Sí, sí. Muchas gracias, Paul, te insisto, que tengas un buen fin de semana. A vosotros, gracias. Gracias.